Música Es como de un grupo que son como las nerds, digamos, las que no son populares. ¿Y la historia? ¿Cómo se incluye dentro de las nerds? Que hay dos grupos, uno, los dos de amiga, pero no se llevan bien. Y se unen porque hay una máquina del tiempo, viajan al tiempo, o sea, después del tiempo, y conocen a personajes de la historia. ¿Es una linda historia? Sí, re linda. ¿Te gustó trabajarlo en la semana? Sí, me encantó. ¿Cómo fueron esos trabajos? Muy duros, pero todos nos llevamos bien, así que nos salió bien. Fili, muchas gracias. Gracias, chau. Bueno, Tiziana, tu personaje, creo que ya sé cuál es, pero me lo dirás vos. Frida Kahlo. ¿Y cómo se incluye Frida Kahlo dentro de la historia que nos contaba recién Pili? Después del viaje aparecen cuatro trin princesas, que son Alfonsín Storni, Juana Zurdu, Violeta Parra y Frida Kahlo. ¿Y tu personaje en sí? ¿Te gustó representarlo? Sí, me encantó. ¿Qué es lo que más te gustó? Me gusta cómo se viste ella, cómo es su forma de ser. ¿Estás esperando mucho el día de hoy? Sí. ¿Cómo llevaste los trabajos en la semana que nos contaba recién Pili? Sí, tenés que estudiar el libreto, tenés que trabajar, porque si no no te sale. ¿Es difícil? Sí. ¿Cuántos días te llevó vos? Una semana, aprendemelo todo. Nosotros vamos a presentar una obra que se llama Tengamos un Velorio en Paz. Nosotros la fuimos inventando durante el año, es improvisación, no está guionada, así que se nos fueron ocurriendo ideas y fuimos anotando para llegar al final, al concluir la obra. ¿Y de tu experiencia más fácil o más difícil cuando se trata de improvisación y no guionado? Y yo nunca hice guionado, porque el año pasado también hicimos improvisación. A nosotros se nos hace más fácil porque fue lo único que trabajamos. El año que viene capaz que ya empecemos con guionado. Uno que más o menos tiene referencia de cómo se trabaja en la semana un guión. Ahora, a la hora de hablar de improvisación, ¿cómo es los trabajos antes del escenario? Y empezamos con trabajos de teatro en las clases que la profesora nos da y los vamos haciendo como para entrar en el personaje. Luego ya vamos creando nuestro personaje según las características y después cada uno cuando ya tiene su personaje creado vamos haciendo el papel y haciendo la obra en conjunto. En realidad soy la directora, junto con Steffi, de la obra Como Haga, Como Chocolate. Y aparte también entre las dos hicimos la adaptación. Y también soy actriz en la primera obra que se llama Tengamos un Velorio en Paz. Por eso me digo que ya estoy lookada. ¿Cómo se lleva adelante ese doble rol? Por un parte como directora y por otra parte también como actriz. Ay, bastante difícil en realidad. Sí, bastante difícil porque es como muchas energías diferentes en un solo día. Bueno, pero bueno, al que le gusta. ¿Vos particularmente te sentís más director o más actriz? No, me gusta muchísimo más actuar en realidad. Y en líneas generales, digo, la presentación de las más chicas, de las juveniles, también de los más grandes, ¿siguen un hilo o son diferentes temáticas que van a presentar? No, son todas diferentes. La única coincidencia que tienen la primera y la segunda es que, bueno, parten de una idea que surge del grupo. Y después, a partir de eso, se va desarrollando la obra. Lo que se llama por ahí en los adolescentes, creación colectiva. Entonces, pero, bueno, después la directora, en este caso Estefi, guionó la obra que hacen las niñas. Y eso me contaba recién, Dana, por ejemplo, que ellos tienen improvisación y los más chicos guionados. También mostrándoles diferentes métodos de trabajo, ¿no? Claro, y la de adultos es totalmente guionada. Mira, la de adultos. Gracias. Gracias por ver el video.